hola gente hola 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 cómo estamos cómo estamos pues bienvenidos con un vídeo más para nuestro canal de inforredes y alga system ok en esta oportunidad voy a hacer la demostración de cómo solucionar este problema cuando te sale el error de cpu fan ok cpu fan error como pues nos me salió esto de la nada y encendí la pc y pues sea en este caso se ha puesto esta pantalla y no me deja ingresar pues al escritorio de la computadora pues bien entonces nos dice que nosotros tenemos que presionar f1 vamos a presionar f1 con nuestro teclado y nos sale esta pues esta pantalla este hemos ingresado al setup de la computadora como pueden ustedes observar hemos entrado al setup de la computadora y podemos ahí ver el fan profile por decir no nos dice que no hay nada pero el tan fan vemos que si está funcionando pues entonces para resolver este problema vamos a irnos donde dice pues la opción de avanzado mod ok vamos a ingresar acá lo podemos dar con el f7 o pues este simplemente con el mouse y vamos a irnos en esta zona de acá nos sale esta nueva ventana donde nos da varias opciones pero nosotros nos vamos a ubicar acá donde dice monitor ok donde dice monitor nosotros vamos a venir a la zona donde dice pues este velocidad del ventilador de cpu vamos a seleccionarlo y como pueden ver usted nos da estas dos opciones nosotros vamos a poner acá en omitir una vez que ya le hemos dado en omitir lo podemos dar directamente f10 para guardar esta configuración pero vamos a irnos a esta zona donde dice este está mod ok o también lo puede dar con la con f7 para que nos vuelva a regresar a la página inicial o si no directamente también lo puedes dar f10 pero yo lo estoy haciendo por este medio para que usted se den cuenta ok recién yo lo voy a dar en guardar y salir voy a darle en guardar y salir ok como pueden ustedes ver acá nos tiene que salir omitir nos tiene que salir esa opción de omitir voy a darle en ok una vez que yo le doy en ok la computadora empieza a reiniciarse y pues este debería de cargar mi sistema operativo ok debería ya de cargar la computadora sin la necesidad de ese error ok como pueden ver está cargando ya está cargando la configuración o ya está ingresando al windows pues bien esto sería todo espero que este vídeo pues les sea de mucha ayuda a cada uno de ustedes pues con este método yo he podido resolver el problema pues no lo tengo también puede ser un problema de repente ya del mismo hardware no sé o problemas con el cpu o con el mismo ventilador pero si ven que su ventilador está funcionando correctamente pues puede de repente haber ha sido alguna configuración de software ok pues bien gente entonces con esto pues voy a ver si todo funciona bien yo creo que sí porque ya he podido ingresar y pues este nada cualquier consulta o duda pues me escriben y me hacen saber chao 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 se cuida